Hola, soy Fernando Álvarez, soy empresario y coach especializado en comportamiento humano. Escribo el blog desde latrinchera.com desde hace ya cuatro años y además colaboro habitualmente con medios de comunicación como son Radio Nacional, Cadenaser y ABC. Yo creo que sí, yo creo que efectivamente las empresas viven muy en las trincheras porque aquella empresa que no está en la trinchera es una cuestión de tiempo, de que se quede adormilada y la vida, la industria, el sector pase por encima y al final la empresa termine muriendo. Para ello tienes que estar en el frente de batalla. En el frente de batalla es donde sucede la magia, donde suceden las cosas, donde, digamos, tienes la innovación, donde puedes verificar la innovación y al final de cuentas es donde están los clientes y para que una empresa viva tiene que estar donde están los clientes, en la trinchera. Tres consejos. Piensa, actúa y vuelve a empezar. Muy fácilmente. Tienes que pensar lo que vas a hacer, pero tienes que pensar lo rápido y ser eficiente a la hora de plantearlo, no quedarte en los pensamientos o en los análisis. Pero inmediatamente ponte la acción y la acción igualmente tiene que ser rápida y tiene que ser profunda. Tienes que actuar con masa, digamos, de forma que puedas lo antes posible hacer un prototipo, funcionar y volver a empezar, volver a repensar qué es lo que ha funcionado, qué es lo que no ha funcionado y volver a actuar. Si eres superficial, al final tu producto no va a llegar al mercado como Dios manda. Tienes que ser profundo en ese sentido, en cuanto a formato, en cuanto a funcionalidad, etcétera, etcétera. Producto o servicio. Ahora bien, vuelve a ponerlo en la acción y vuelve a repensarlo. Tienes que estar en un constante proceso de mejora continua. Aquello que hacíamos hacía ya muchos años, de teníamos una estrategia, un análisis, etcétera, etcétera, y después lo ejecutamos, teníamos un producto y ya vivíamos de ese producto con pocas variaciones, aquello ya se acabó. El nivel de competitividad que tenemos hoy día es tan grande que necesitamos estar constantemente reinventándonos. El reinventarse, ya no sólo la persona, la empresa, el producto o el servicio, el reinventarse no es una acción, es un modo de vida. Y al día de hoy, yo creo que ya incluso hoy, ya no es el futuro, hoy, el que no tiene la capacidad de como modo de vida reinventarse de forma constante y hacerlo con fluidez, tiene o va a tener problemas a muy corto plazo a nivel competitivo y a nivel, ya digo, laboral, empresarial, etcétera. En ambos lados. Si tú tienes una máquina, un sistema complejo que se compone, está compuesto de diferentes partes, tienes que conseguir lo primero, que cada una de esas partes funcione de forma óptima, sea productiva, sea eficiente. Por lo tanto, las personas en primer término tienen que ser capaces de dar su máximo potencial, de estar a su máximo rendimiento. Y a partir de que tienes los diferentes elementos ya funcionando a su pleno rendimiento, tienes que conseguir que de forma sistémica, todo el equipo entero funcione también a pleno rendimiento. Porque cuando estás hablando de un equipo, cuando estás hablando de un sistema, estás hablando de algo que va mucho más allá de la suma de las partes. Pongamos un ejemplo. Tienes por un lado una gota de agua y tienes la gota de agua perfecta. Tienes por otro lado la luz y puede ser una luz maravillosamente perfecta. Pero a no ser que hagas que las dos confluyan de una forma verdaderamente unificada y con eficacia, no tendrás el arco iris. El arco iris no lo vas a poder obtener de ninguna de las partes de forma separada. Ahora eso sí, las dos partes tienen que ser óptimas. Para que la mezcla, siendo también óptima, obtengas un buen arco iris. Ese buen arco iris es la empresa. Por lo tanto, lo aplicaría en ambos lados. Es imprescindible aplicarlo en ambos lados. Pues principalmente que cambiáramos el concepto que tenemos de emprendedor barra empresario como alguien que se esconde y explota a otros y a través o digamos detrás de una mansión de un cochazo, de unas super vacaciones, de alguien que no da ni pan al agua, alguien que además posiblemente está, incluso parece tonto. Tenemos que cambiar esa mentalidad. Primero porque emprendedor barra empresario, da igual, yo no veo tanta diferencia. Es decir, un empresario, si verdaderamente es empresario, seguramente fuera emprendedor en su día y puedas con tal probabilidad seguir siendo emprendedor hoy. No todos los emprendedores tienen mentalidad de empresario. Eso también tenemos que reconocerlo y verlo. En cualquier caso, si ha llegado a donde ha llegado, yo siempre planteo que tonto tonto no debe de ser. Segundo, no todo el mundo tiene por qué ser mala gente. Tal vez, por desgracia, en la televisión veamos ejemplos, bueno y más que en la televisión en los juzgados, veamos ejemplos de personas que efectivamente a través de las empresas han hecho ciertas cosas que no serían razonables como también los vemos que sin empresa han hecho cosas que no son razonables. Ahora bien, el emprendedor, el verdadero emprendedor en el que estamos todos rodeados de ellos porque cuando vas a la panadería con toda probabilidad estás hablando con un emprendedor. Cuando vas a la zapatería en tu barrio seguramente hay otro emprendedor, ya sea una franquicia incluso o no, es un emprendedor. Seguramente estás hablando de una persona que trabaja muchísimas horas al día, que tal vez si ahora por fin ha tenido suerte de comprarse ese coche de un modelo de una categoría superior es porque ha trabajado muchísimos años todas esas horas. Aún así, aún teniendo el coche, es probable que hoy siga haciendo muchos sacrificios para poder mantener ya no solo su puesto de trabajo, no solo ganar dinero para darle comer a su familia, sino que además ha tenido la visión de crear algo que ha facilitado que otras personas puedan ganarse sueldo y puedan de comer también a su familia. Por lo tanto, en mi opinión, al emprendedor deberíamos de empoderarlo y darle un valor. Si hoy día la mentalidad emprendedora, ya no el emprendedor, sino la mentalidad emprendedora, trabajes por cuenta propia o por cuenta ajena, da igual. La tuviéramos todos inculcada, realmente el país sería mucho mejor por un motivo, porque no nos conformaríamos con lo que ya fue y estaríamos intentando inventar lo que queremos que vaya a ser. Y eso es lo que necesitamos, un país en el que todos miremos hacia adelante inventándolo, no quejándonos por lo que una vez tuvimos, sino inventando lo que vamos a tener mañana. Gracias. 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 Gracias.